El hombre lobo Con el disco, con el disco Está bueno, culo culo Sí, usted lo ha visto en el cine, los niños también lo han visto en el cine Pero no existe Porque es la imaginación de algunas personas Que han creado en el cine El hombre lobo, y le voy a decir una cosa Quiero que lo vea, culo culo Porque esto es justamente lo que hacen en el cine Y que a veces nosotros nos asustamos No hay de qué asustarse Es solamente parte de la imaginación Lo quiere ver usted o se lo llevo directamente a los niños ¿No hace nada? No, no hace absolutamente nada El hombre lobo No existe Pero en la magia del cine Empieza a vivir Este fue el primer hombre lobo Que aterrorizó al público En 1981 Otra versión cinematográfica De El hombre lobo Ganó el premio Oscar Al mejor maquillaje El desarrollo de la tecnología Llega al cine Y entrega excelentes materiales Para realizar Un extraordinario trabajo De efectos especiales Y luego nos asustamos ¡Guruguro! 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 Por favor ¡Guruguro! 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 ¿Le puso ahí que no existe? Frankenstein tampoco existió en la imaginación, en el cine es más, le voy a decir que hay algunos casos en que Frankenstein, existió una mujer Frankenstein, no muchos lo saben y es más también, Guruguru hasta un Frankenstein cómico para que vea usted, de que nos debemos asustar, de nada pues Guruguru, de nada ahí tiene una historia de Frankenstein véala, ya no me asuste Frankenstein tampoco existe en la realidad, pero en el cine y desde hace 63 años cada una de sus películas ha atraído a miles de personas que gustan del terror y el suspenso Frankenstein fue creado por Mary Shelley en 1816 en Suiza cuando junto a otras cuatro personas acordaron escribir cada una un relato de terror durante la noche, los que serían leídos al día siguiente es tanta la popularidad alcanzada por Frankenstein que incluso se hizo una versión cómica que, lejos de asustar es muy entretenida y ya, que es cierto que es una carrera que llegara ya, perfecto y que llega que nunca coge coge y que con el gato es que yo es que tan conocido no sé cuánto es conge el conde el conde el conde el conde yo sabía que usted me iba a preguntar el congue y oja no, yo sabía que usted me iba a preguntar eso y por algo le tengo aquí esta cantidad enorme de murciélagos y vampiros ¿por qué? claro, porque aquí tengo el conde Drácula el conde Drácula es lo que usted me quiere preguntar es que eso es que eso mire mire este lo voy a colocar aquí ¿por qué le dije que yo tenía aquí al conde Drácula? ¿qué? con puro vampiro uno, dos, tres, cuatro, cinco aquí con la dinámica y mi querido mejor no le ponga nada ya, no le ponga nada ya y se le hago esta es la vieja ojo coge coge espere dígame ¿no está ahí el conde Drácula? ¿qué? con puro vampiro con puro puchara acá 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 ¿qué está haciendo con cebolla? ¿con cebolla o sí? ¿por qué? ¿cómo olora cebolla? ¿por qué? porque no había ajo porque no tenía ajo ¿entiendes? porque con cebolla voy a cantar ¿por qué no tenían ajo? ¿qué? ¿sabes? yo no voy a dejar que el Drácula ni el clínico ni el que cuelga el mojo ¿con el quién es? mire curo púrlo cuquenir y cuquencomo mire curo púrlo le voy a decir que usted está cometiendo un error ¿con qué? en realidad con ajo dicen que se espantan los murciélagos los vampiros y todos los demonios y todo ese tipo de cosas ¿y con cebolla casquejón con cebolla bueno mire curo púrlo ¿qué? después de la tonterita que hizo ¿qué? y que seguramente yo voy a tener que pagar estas cebollas con todo lo que me han hecho gastar en las fiestecitas de anoche ¿qué? quiero que vea porque los niños la historia de este hombre vampiro nació la misma noche en que lo hizo Frankenstein su autor John Polidori era uno de los cinco amigos que en 1816 en Suiza se desafiaron a escribir durante la noche un relato de terror esta creación tuvo el nombre de El Vampiro 80 años después sale el libro Drácula de Bram Stoker que inspirado en la historia del vampiro toma el nombre del conde Blav Drácula que vivió en Rumania en el siglo XV y que hoy es considerado héroe nacional resumen hombre lobo hombre lobo correcto no existió tranquilo y se da cuenta que con esto se pretende no más producir el miedo el susto el temor Gácula 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 sí existió no pero existió el conde no pero existió el conde eso quedó claro bueno pues Gácula y yo cancó y con él es que fue el mojo aunque cada cosa es que me agregue soy inmortal claro si lo muerde va a quedar inmortal pero eso también es parte de la fantasía pero lógica los niños ya lo tienen claro ya que no es la necesidad bien ¿cara? bueno sí porque ya deberíamos terminar no 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 qué es que tengo es que tengo es que no 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 ya quiere hacer otra pregunta ¿Cuál es la pregunta, Curuguro? Es ingenio Y aquí tengo, miren, una especie de resumen, ya que usted hizo un resumen, aquí tengo otros monstruos que han existido Y así que no se asusten, ya saben que nada más que eso Con tacaña, tacaña Sí niños, no se asusten Todos estos personajes han sido creados por el hombre para entretener a quienes disfrutan de las películas de terror Aquí vemos al hombre invisible Al hombre radioactivo Y también a la momia Películas que durante tanto tiempo han dejado con los pelos de punta a tantos espectadores Miren, miren, es cierto, hay algunas películas que ya no asustan a nadie, aunque están dentro del concepto de terror ¿A dónde están ahora? ¿Aquí? ¿Allá? Ah, están ahí mismo, se han quedado quietitos hoy día Mire, yo tengo un resumen de una película ¿Qué? Eh, de varias en el fondo que pertenecen más o menos a los años 50 ¿Qué en 50? ¿Cuándo qué? ¿Cuándo qué era un lolo, ah? Yo era un lolo, claro ¿Y sabe lo que pasa? ¿Qué? Y que si hoy día las vemos ¿Qué? Nos vamos a dar cuenta que en vez de asustarnos nos vamos a reír Pero bueno, en aquel tiempo también se usó el ingenio, también la tecnología y las épocas han cambiado Este es el resumen, guruguro, que tengo de películas de terror de el año 50 ¿Los años 50? Es Niños, si este es un resumen de los años 50 Debemos considerar entonces que estas películas se veían hace 45 años Mientras en el cine grandes monstruos invadían las ciudades causando pánico colectivo En la vida real, los jóvenes se reunían a bailar el rock and roll En ese tiempo, el hombre lobo con su extraordinaria transformación Hacía poner la piel de gallina a los asustados espectadores Aunque en estas antiguas películas, sus historias y personajes tal vez hoy no nos asusten Para la época fue un gran éxito Que llenó los cines con un público que se encogía de susto en sus butacas Cuando cada uno de estos óstruos aparecía en escena Cada película fue un interesante desafío que necesitó de creatividad e ingenio Para entretener a una generación que posteriormente cambiaría los destinos del mundo Y se ríe, ¿eh? No me viste, sigo así, curu-curu, ¿eh? Oye, esta que iba a no acusar a la tío Valentín No asusten al tío Valentín Ah, usted habla al tío Valentín ahora que está durmiendo, ¿cierto? Sí, cogeo Que joven que nadie come a cumplir Y sigue con los resúmenes y los resúmenes No entiendo nada, así que... Cogeo Sí, mire qué bien lo que sé Se ha dado cuenta, curu-curu dice que Él ya se ha dado cuenta que existen muchos elementos representativos del terror Y que todos ellos provocan el temor, el miedo y el terror Pero si usted mismo se dio cuenta cuáles son, me pregunta ahora a mí Sí, porque estoy con... Ay, señor, curu-curu Miren, menos mal que estén preparados para todas sus preguntas, curu-curu Ahí está justamente lo que usted me ha preguntado Aunque no, ahí hay que... Sí, curu-curu, hay ciertos elementos representativos del miedo y el terror Generalmente las situaciones ocurren en oscuras noches de tormenta Con truenos, rayos y relámpagos Donde detrás de cada puerta, un extraño ser atiende el llamado Donde los personajes deben recorrer por amplios y oscuros espacios interiores Iluminándose con penas Y al compás de una tétrica música El suspenso empieza a desenterrar la presencia de oscuros y siniestros personajes De puros que se abren, invitando a pasar Mientras afuera, en medio de la oscura noche La tormenta lanza sus truenos y relámpagos Sobre la silueta de un viejo castillo Encaramado en un cerro Donde suceden extrañas e increíbles escenas de pánico Y nos van a hacer más Espero que le haya quedado claro todo Calísimo, muy bien Calísimo, es que es un monco Es que es un monco la taca que fuya Un monco de la sabiduría Lo que pasa es que estoy preparado para sus preguntas Yo acogía que quiera ese cartel, por favor Sí, le voy a retirar este cartel Porque yo creo que ya terminó la reunión Y además voy a retirar esta cebolla, porque mire ¡Taca! ¡Taca! ¡Ay, corromoso! ¡Mire! ¡Que la taca! ¡Mire! ¡Oh, oh, oh! ¡Mire como me dejó aquí! ¡Que coquillo, lo único que quería era la caca de la cebolla, eh, corromoso! Pues yo, con un dos días, era decir que llegaba con la ca... ¡Que ni nada! ¡Caqueo! ¡Ni nada! ¡Juro! ¿Y cómo? ¿La cebolla? ¡Eh, eh! Además somos... ¿Y? ¿Y qué hueco? ¿Fuesco? Sí Y después, como que... No, no es que porque usted golpea ahí suene como truenos y relámpagos ¡Gallo! ¡Si se queda! No, es que en este momento parece que hay tormenta afuera ¿Qué? Porque hace poquito al rato hasta que llovía ¡Tanquilla! Ya sabes qué, voy a ir a ver, con lo que como lo que usted mismo dejó las ventanas abiertas acá ¿Qué? ¡Eh, eh! ¡E! ¡Cocio poco! ¡Es, me dame, me dañe! ¡Me dañe! ¡E! 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 ! Usted se queda acá! ¡Yo voy a arreglar las ventanas acá! Que están abiertas mejor Ya, que yo se tocando... No hay chicha con el moco ni... El que yo quería es el que yo era loco, el que yo era loco. El que yo era yo voy a loco como que tuya era... A ver, coge un loco, tío Galetín. Tío Galetín. Tío Galetín. Tío Galetín. Tío Galetín, tío Galetín, tío Galetín, tío Galetín, tío Galetín, tío Galetín. Tormenta. Corte de Luz. ¡Gracias!